Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal KAMBALACHE3 Hoy estoy aquí para presentaros un vídeo que me apetecía muchísimo haceros y es enseñaros los utensilios de cocina que yo utilizo en mis vídeos, en mis vídeos de mis recetas. Bueno, sois muchos los que a través de vuestros comentarios, a través de vuestros correos, me habéis pedido que por qué no os enseñaba los utensilios que yo habitualmente suelo utilizar en mis vídeos de las recetas que os hago, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo he estado pensando y he dicho, ¿por qué no? Veréis, os voy a confesar una cosa. Yo soy un completo adicto a los utensilios de cocina. Yo cuando voy a un centro comercial, mi mujer se va a la sección de ropa, de zapatos, y yo me voy a la sección de los utensilios de cocina. O sea, me pirrian. Es una cosa, me puedo tirar horas y horas y horas allí mirando las estanterías de cositas, de todos los utensilios. Y la verdad es que siempre me tengo que venir con alguno, con dos, con tres, en fin, me encanta. Así que, de eso va a tratar este vídeo. Os voy a enseñar los utensilios que recientemente he adquirido y que la verdad es que me hacen la vida un poquito más fácil. Dicho todo esto, vamos a comenzar enseñando los utensilios de cocina. Vamos a comenzar. Bueno, como podréis observar en este barrido que os estoy haciendo, aquí os enseño algunos de los utensilios que recientemente he adquirido y otros que tenía ya de hace muchos años. Y bueno, pues os los voy a enseñar uno a uno para que veáis las cosillas que utilizo yo en la cocina y que me hacen, como os digo, la vida muy cómoda. Yo, particularmente, en la cocina me he de sentir cómodo. Si no estoy cómodo, como que no me salen las cosas bien. Eso tenerlo siempre en cuenta a la hora de hacer una receta. Bueno, lo primero que os quiero enseñar y que ya conocéis todos es este gorrito que a muchos de vosotros, sobre todo a los más cercanos a mí, les causó una especie como de gracia, ¿no? Que se crean que yo hacía la gracia por ponerme el gorrito así, ¿eh? Y bueno, lo que he querido hacer con este gorrito es personalizar un poquito más mi canal, ¿no? O sea, había un amigo que me decía, Kamarachi, ¿cómo puedes salir en los vídeos haciendo recetas en chándal, no? Y bueno, pues yo quiero transmitir a todo el mundo las recetas que hago, que soy como sois todos vosotros, uno de casa, que llegáis a casa y decís, voy a cocinar esto, ¿no? Pues eso es lo que yo he querido transmitir siempre. Pero bueno, a partir de hace ya algunos meses he intentado, pues eso, personalizar un poquito más el canal. Y bueno, pues la verdad es que es un gorro muy divertido, que es higiénico, porque siempre es conveniente tapar la cabeza para cocinar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es mi gorrito que ya todos conocéis y que la verdad es que me da, pues creo que una buena personalidad. Bueno, otra, otro de, digamos, que del uniforme que yo utilizo es este delantal personificado, el cual pone el logotipo, está al revés, no, está bien, Kambal H3. Bueno, pues, bueno, esto es un regalo de mi mujer, a la cual mando un beso que nunca la dedico nada. Bueno, pues este vídeo se lo voy a dedicar a mi mujer, hombre. Así que, bueno, pues este delantal, que también, pues me ha ayudado un poquito a personalizarme en los vídeos que os hago. Porque, ¿recordáis? Que hasta hace muy poquito tiempo siempre os decía, ya está aquí mi ya famoso delantal, el que todos conocéis, ¿verdad? ¿Os acordáis, verdad? Bueno, pues le sigo teniendo, ¿eh? El cual le tengo un especial cariño, porque me ha acompañado conmigo, pues más de un año, y bueno. Bueno, en fin, bueno, estos son, digamos, los utensilios, digamos que el uniforme que yo habitualmente uso, ¿no? Que utilizo. Voy a enseñaros un utensilio que para mí era imprescindible en la cocina. Bueno, tenía muchas ganas, porque yo de siempre, yo cuando era niño, yo recuerdo en mi casa que siempre tenía, hemos tenido una panera. Y yo no tenía una panera, yo siempre compraba el pan y lo tenía que dejar por aquí encima, encima del frutero. Y bueno, pues tenía muchísimas ganas de tener una panera. Y ya me he salido con la mía y tengo una panera. ¿Veis? Es esta. ¿Veis? Aquí la tenemos. Bueno, concretamente esta panera es de madera. Es una madera, exactamente no sé qué madera es, pero es de madera. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que en una cocina siempre tiene que haber una panera, ¿no? Porque el pan siempre por ahí encima, pues como que no, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde guardo yo el pan. Y bueno, también, como no, pues algunos bollitos que siempre hay por ahí rodando, pues también me sirve. Bueno, mira, este es un pan de picos, candeal, que he comprado hoy, que tiene muy buen aspecto. Así que con este pan vamos a comer hoy. Entonces, bueno, como os digo, es... La panera para mí es un utensilio que creo que hemos de tener todos en la cocina, siempre y cuando entre, claro. Concretamente esta, esta mía, quiero que la veáis otra vez, no es de las más grandes. Yo la he tenido que elegir pequeñita, es un poquito más corta de lo normal. De hecho, una barra de pan no entra, siempre tengo que cortarla, pero bueno. Porque, bueno, pues para mi cocina es una cocina, digamos que pequeña, de tamaño pequeño, y bueno, pues tengo que poner siempre las cosas un poquito más reducidas de lo normal. Así que este es uno de los utensilios que he comprado recientemente, que por cierto, creo que me costó cerca de 40 euros. Las había más caras, las había de acero inoxidable, pero bueno, a mí me gustó de madera. Me gusta la madera, creo que da una sensación a la cocina noble y, por qué no decirlo, digamos que antigua, ¿no? Así que esta es mi panera, que ahora os voy a enseñar dónde la suelo tener. La he trasladado aquí, a la encimera, para que la vierais todos bien. Bueno, este es uno de los utensilios, como os digo, que he adquirido recientemente. Ahora os voy a enseñar otro que también tenía enormes ganas de tener, y es que me estaba dejando los dedos. ¿Con qué? Pues con este rallador. Este rallador lo tengo de toda la vida. Pero la verdad es que, bueno, me ha hecho el servicio hasta que descubrí el otro día uno, que vais a ver qué gozador. Veréis. Bueno, como os digo, este es el nuevo rallador que he adquirido. Pero, veréis, es un rallador que, bueno, aparte trae dos tipos de rallador. Uno más gordo, más grueso y otro más fino. Y, para mí, la ventaja importante que tiene este rallador, que, por cierto, me ha costado tan solo 3 euros. Creo que es un precio muy asequible. Bueno, pues, para mí la ventaja que tiene es que es un rallador con un bol, con una tapa, y que colocamos aquí el rallador, y que a la hora de rallar, la ralladura nos va a caer aquí, dentro de este bol. Que, si nos sobra, después de haber aplicado lo que hayamos rallado, pues, podemos taparlo y meterlo a la nevera, al frigorífico, y guardarlo. Así que me parece un utensilio, para mí, comodísimo. La verdad es que ya le he usado y estoy muy contento. Y, realmente, por 3 euros, pues, creo que merece la pena. Así que este le guardaré, porque ya, como os digo, para mí era muy incómodo estar aquí rallando, que, bueno, ya me habéis visto encima de un plato, se te mueve. Y, bueno, este no, este la verdad es que tiene una base de goma, la cual te frena a la hora de hacer fuerza al rallar. Y, bueno, pues, como os digo, estoy súper contento con este rallador. Nada más que, como os digo, tiene dos grosores para rallar más grueso o más fino. Pincha aquí para ver la segunda parte de utensilios de cocina de Cambalache 3.